Que CFE va a poder despachar de manera, primeramente, la energía que requieren todos los hogares. CFE es la empresa que genera y distribuye la energía eléctrica a todos los hogares. CFE es la única empresa, no existe ninguna empresa privada, CFE es la única empresa que lleva la energía eléctrica a los hogares de todo el país. Por lo tanto, con la reforma va a tener preponderancia para poder llevar esa energía eléctrica a todos los hogares de todo el país. Y en el caso de la reforma lo que hace es garantizar este esquema que ya ha planteado la presidenta del país, el esquema de 54 por ciento de generación de energía por las CFE y 46 por ciento por los privados. No estamos cerrando la inversión privada, al contrario, la estamos regulando y la estamos motivando. El 54 por ciento va a ser suministrado por el Estado. Se fortalece la planeación del sector para garantizar el abasto y la confiabilidad, porque la confiabilidad del sistema general de electricidad debe ser por parte del Estado para poder regular su mejor distribución y que pueda llegar a todos los hogares del país. Y el 46 por ciento de la participación de la iniciativa privada se realizará con reglas claras para la inversión. ¿La que sigue? Estas reglas claras van a permitir la participación ordenada acorde a las necesidades del país por cada una de las regiones. Se va a favorecer la generación de energía limpia y renovable con respaldo y un esquema equilibrado de distribución de beneficios para beneficios de todas las empresas, pero también para beneficios de todo el país. Muchísimas gracias. Gracias.